Música Palmo a palmo de esos besos, así que ya lo imaginaba Solo los dos en silencio, enredados en la calle Nadie ha soñado ese precioso momento Pero estos son más de los dos, estoy entrado en tu cuerpo Siento tu pecho agitado, y tu bien como el fuego Todos estamos en un amor, de pasión y de río, de amor y de deseo Abresame, apriéntame, acalíciame, y bésame Ese tiempo un día, se quiere vivir, quiero amar otra vez, y otra vez, y otra vez Abresame, apriéntame, acalíciame, y bésame Que por el mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última hora del amor y de la ciudad Abresame, apriéntame, acalíciame, y bésame Abresame, apriéntame, apriéntame, acalíciame, y bésame Que por el mar de tu cuerpo yo quiero beber Tobre despierto abrimos De res negociación En las líneas, quiero conocerte Siento tu pecho afijado y tu piel como el fuego Los dos estamos desnudando de pasión y de mí, de amor y de deseo Abrázame, apriéteme, agaríciame y bésame Si quieres, me digas bien y quiero amarlo una vez, y otra vez, y otra vez Abrázame, apriéteme, agaríciame y bésame Abrázame, apriéteme, agaríciame y bésame Gracias